Si caigo en fornicación, ¿qué debo hacer? Tú estás trabajando con unos jóvenes en la iglesia, que son novios, o sea que son novios, están esperando casarse, pero tuvieron un momento, un obeso profundo, un asunto. Cinco minutos. Y pasó un desastre. ¿Cómo tú manejas esa situación? ¿Cómo se restaura una vida que entra en esa situación? Cuando la gente llega a una iglesia, ahora mismo se está encontrando con la situación de que quizás tiene una persona en un altar diciéndole que todo lo que hace está mal. Pero lo único que está pasando ahí es que el que está en el altar predicando, lo hace también, pero nadie se da cuenta. De que fornicario no es aquel que fornica, sino aquel que se queda a vivir dentro de la fornicación. Eso de que al tú tener una relación sexual, quien está contigo te transmite cosas. Espíritu, usted pudiera decir. Eso básicamente es real. Pacante pero edificante del show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros tenemos un experto en un tema que a usted le interesa mucho, pero quiero que sepa que vamos a tratar un tema que es muy controvertido. Lo tocamos hace cuatro años aproximadamente en el canal y hoy he traído a todo un experto para que lo tratemos hoy. Un experto en restauración espiritual. Con nosotros, Josué Aria, señores. Hermano mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermano, bendiciones. Bueno, es todo bien y un placer estar de nuevo aquí en esta plataforma. Sí, el primer video que hicimos aquí estaba en el estudio de la casa todavía y fue de mucha bendición. A la gente le gustó mucho. Amén. La gente conectó mucho contigo, de verdad, con lo de la paloma. Y la paloma. De verdad, de verdad. Pero hoy, mi hermanito Josué, yo quise invitarte, ya que te considero una persona que ha sido capacitada por Dios para tratar esos temas de restauración espiritual, un tema que toqué hace un tiempo en el canal y que quiero como refrescarlo contigo ahora. Y es que si caigo en fornicación, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer si yo caigo en fornicación? Y comienzo preguntándole, ¿cuántas veces te caí en fornicación, Mar? Respondemos al final esa pregunta. Pero sí me gustaría, antes de dar algunas explicaciones, me gustaría cómo usted evalúa ahora mismo la situación a nivel sexual, espiritual, obviamente en la iglesia, pero en la sociedad también. Pues yo siento que la sociedad siempre como que impacta mucho lo que es la iglesia. ¿Qué te digo? Dentro de la sociedad a nivel general, ya hablando fuera de la iglesia, siempre estos temas, el tema de la fornicación, adulterio, el practicarlo, se ha visto como algo normal. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día dentro de la iglesia? Que también se... Ya es normal. Sigo, paro. Pero sí también hay que aclarar algo, mi hermano, y es que de cierta forma también, no solo la iglesia, sino todas las religiones de alguna forma buscan como... Cuidar a la gente de eso. Buscan cuidar a la gente, pero en su intención de cuidar a la gente, a veces son un poquito exagerados. Exacto. Porque tenemos que entender, número uno, número uno, número uno, no puede ser que los pecados sexuales sean tan escandalosos si el sexo es una actividad, es una de las actividades más comunes. Exacto. Por ahí es que la gente viene para acá y este mundo está lleno de gente. O sea, tiene que haber mucha gente haciendo... No, es normal. Tú no lo sientes en el día de hoy. ¿Sí o no? Y se ha creado una cultura como de crear para proteger, tal vez como con la intención de proteger a la gente, como de crear mucha culpa en torno al tema sexual. A tal punto de que yo he escuchado de personas que dicen que ya están en la luna de miel y ya están comiéndose su ministerio y ahí se sienten culpables. ¿A usted le pasó algo así? ¿Qué te digo? No, básicamente yo adquirí algunos conocimientos para no pasar por ese tipo de situación. Usted llegó con veteranía. Nosotros adquirimos algunos estudios para no pasar por ese tipo de situación. A ver, la selva se ríe. No, qué bueno, mano, qué bueno. Pero mira, antes de hacerte la pregunta que necesito hacerte, me gustaría que la gente entienda un poquito, en esencia, desde la Biblia, el concepto y la idea de lo que es fornicación. Fornicación. La palabra fornicación y la idea que transmite la Biblia en torno a la fornicación. Porque se ha limitado, por un tema cultural, se ha limitado a que fornicación es tú tienes relaciones con tu novia o tú tienes relaciones con una persona con la que tú no estás casada. Que la idea es fuera del matrimonio, pero eso implica también, dentro de esa idea, implica también que fornicación es tú estando casado, si tienes sexo fuera de tu matrimonio, pero también es su fornicación. Se le llama eso adulterio, porque es como añadir algo a la relación. Pero adulterio, en esencia, no es tener como sexo fuera del matrimonio. Es tú tener una, la idea de adulterio, es tú tener una relación extra, una segunda base. ¿Estás tirando la E? ¿No me estás entendiendo? ¿Lo estás sintiendo, ministro? Pero la idea en la Biblia de fornicación, no quiero sobreabundar demasiado. Exacto. Pero lo que la Biblia transmite con la idea de fornicación, la palabra fornicación, número uno, no es una palabra ni griega, ni es una palabra hebrea, ni tampoco aramea. Por lo tanto, no es una palabra, la palabra fornicación no tiene origen en las escrituras. Ahora, la idea de la palabra sí se encuentra en la escritura, porque lo que significa la palabra fornicación latina, esa palabra se construye porque cuando el Imperio Romano comenzó a expandirse, conseguían dinero, los botines, cuando conquistaban un terreno, un territorio, con ese dinero ellos creaban canales de comunicación, que eran puentes y formas de conectar a Roma con el lugar que ellos estaban conquistando. Entonces, ahí se desarrolla un tipo de arquitectura. Y dentro de ese tipo de arquitectura, crean una estructura que es la que sostiene a los puentes, que es como ondulada, ¿me entiendes? Como doblada. Y esa estructura se llama fornix. Sucede que como los puentes son lugares de tránsito y hay muchos viajantes, mucha gente que se está moviendo. Obviamente los viajantes, caballo, caminando, están cansados. Crearon la cultura de crear debajo de los fornix, lugares donde la gente podía ingerir, las sustancias que había en ese tiempo, que eran diferentes tipos de alcoholes y también sustancias, porque eso siempre existía yo. Y ahí estaban las trabajadoras sexuales. Entonces, era como decir, era como tú decir, voy a chismear. Yo me voy a juntar con una gente donde se va a hablar mucho de chisme. Voy a chismear. Y ellos decían, voy al fornix. ¿Y qué tú vas a hacer al fornix? No, a fornicar. Porque ahí era que estaban las trabajadoras sexuales. Y de ahí es que viene la idea de la palabra fornicación. Ahora, en la Biblia, la palabra que se usa, que es la que más se usa en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la palabra dentro de su contexto hace más referencia a la idolatría. O sea, Dios entendía que servir a otros dioses paganos era como acostarse con una prostitución. Había una similitud entre ambos conceptos. Entonces, en la Biblia, el término en el Nuevo Testamento se amplía más. Cuando el apóstol Pablo habla sobre eso y Jesús y los apóstoles hablan de fornicación, usan, se traduce fornicación por la palabra bíblica que se usa ahí, es la palabra griega porneia, que no suena familiar porque suena... Al asunto aquel. Fía. Todo eso lo estamos... Porque YouTube después no... Pero... Pero... Y ahí es que viene la idea de pornografía. Y la palabra porneia hace referencia dentro del contexto bíblico a las prostitutas. Porque el acto de prostitución entre los gentiles, entre algunos, era lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Pero en aquel entonces, en aquel entonces, estaba muy relacionado también a la idolatría, al servicio de la diosa Afrodita. Los corintios tenían un templo en un lugar muy alto de la ciudad. Aquí estaba la ciudad de Corintios, el templo de Apolo. Pero arriba, en un lugar alto, rodeado de jardines, con muchas rosas, con cosas muy bonitas, estaba el templo de Afrodita. Entonces, todas las sacerdotisas que estaban ahí, que eran sacerdotisas, eran trabajadoras. Eran prostitutas. Entonces, se relacionaba la idea de adorar a esos dioses paganos con la prostitución. Y la idea bíblica, más dentro del contexto bíblico, que más se usa en torno a la fornicación, es sostener relaciones sexuales con una persona a cambio de dinero. Porque eso es prostitución. ¿Entiendes? Eso está profundo, ministro. Tú no lo sigues. Eso está profundo. Eso está profundo. Entonces, pero la interpretación genérica que se le da en la Biblia, la interpretación más correcta, que se le puede dar genéricamente en la Biblia, a la idea de porneia, es sexo ilícito. Y ya eso lo vuelve un tema muy ambiguo. Porque eso puede viajar en el tiempo. Esa ambigüedad puede viajar en el tiempo. Y hoy tú puedes interpretar que tú estás con tu novia y tienes un acto sexual con ella. Ya tú entiendes. Si entre ustedes hubo un pacto de que eso no va a pasar mientras ustedes son novios y ustedes lo hacen, entonces están teniendo un acto sexual ilícito. ¿Tú entiendes? Y ahí entra toda esa complicación, todas esas cosas. Yo te diría, yo te preguntaría, y comenzamos por ahí. Tú estás trabajando con unos jóvenes en la iglesia que esos novios, o sea, que esos novios están esperando casarse, pero tuvieron un momento, un obeso profundo, un asunto. De cinco minutos. Y pasó un desastre. ¿Cómo tú manejas esa situación? ¿Cómo se restaura una vida que entra en esa situación? Básicamente lo primero sería tú hacerle saber a las personas la realidad de las cosas. Te lo digo en el contexto de que cuando la gente llega a una iglesia, ahora mismo se está encontrando con la situación de que quizás tiene una persona en un altar diciéndole que todo lo que hace está mal. Pero lo único que está pasando ahí es que el que está en el altar predicando lo hace también, pero nadie se da cuenta. Dime si sigo, porque necesito explicarte lo que tú me preguntaste. Entonces, lo que tú necesitas venderle a la gente que llega es la realidad de las cosas. Nosotros todos tenemos debilidades. Ahora, el problema está en quedarnos a vivir dentro de esas debilidades. La idea que tú me presentas es una pareja de jóvenes que pase por esa situación. La idea es hacer que ellos se den cuenta de que fornicario no es aquel que fornica, sino aquel que se queda a vivir dentro de la fornicación. ¡Ey! claro, porque yo pudo tener un momento, una caída. ¿Cuál es mi cámara? Esa es su cámara. Fornicario no es aquel que fornica, sino aquel que hace una casa y se queda a vivir dentro de la fornicación. ¡Ay, santo! Una pregunta, esta pregunta es picante. Suéltala. A nivel de porcentaje. Me bebí una cardiopirina, suéltala. Esa gente no lo está pagando, no me mencionan esa gente aquí. Pero mírenme, a nivel de porcentaje, de un 100% de la gente que predica itinerantemente, ¿qué tanto pueden tener su casa ahí? ¿Qué están mudados ahí? ¿Usted? ¿Usted? Yo te diría que un 60, vamos a ayudarlo. Lo ayudamos. Lo ayudamos. Lo ayudamos. Lo ayudamos. Realmente. Sabes que la cifra no era esa, pero vamos a dejarlo en un 60. Sí, sí, sí. Un 60. Para no hacerle el año a día, como dijo Misael. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Un 60. Pero, ¿qué puede llevar a una persona a hacer una casa en algo así? ¿No? Porque, por ejemplo, porque eso es lo que yo nunca entendí. O sea, cuando yo era, cuando yo estaba como en ese gremio de personas que, que, que se movía mucho en todo eso de la, de la predicación y cosas, no digo que específicamente tenía que ver como con ese, con ese tipo de pecado, pero era más como, como que yo veía que ellos a veces hacían cosas que ellos entendían que eran pecados. O sea, ellos creían que eran, yo estaba convencido que era pecado, pero lo hacían como, como adredes, así. Yo, eso es algo que yo no entiendo. yo, algo que yo estoy convencido que he pecado, yo no lo puedo, yo no lo puedo hacer así como que. Lo que pasa es que básicamente eso se va convirtiendo en una costumbre. Ajá. Y por eso te mencionaba que fornicario no es el que cayó en la práctica de fornicación, sino el que se queda a vivir ahí. Porque quizás tú pudieras tener una mala experiencia una vez, como la que tú mencionas, que no es mala, no es mala la experiencia, pero quizás, ¿cómo así? No es mala la experiencia. ¿Cómo que no es mala la experiencia? ¿Cómo así? Pero quizás, tú pudieras estar tratando con jóvenes que cayeron en esa situación. Sí. Y lo que hay que buscar es la forma de sacarlos de ahí y restaurarlos. ¿Cómo la gente sale de ahí? Encontrándose con Dios, conociendo a Dios, sabiendo a quién le sirve. Porque realmente no es que yo te diga que dejes de hacerlo, sino que te brinde estrategias para tú dejar de hacerlo. Exactamente. O sea, cuando eso se vuelve una costumbre en la gente, es cuando la gente opaca su relación con Dios. Sí, sí. Cuando se comienza a empañar la relación con Dios, cuando tú sabes que tú le dedicabas un tiempo de oración a Dios, pero ya tú tienes tiempo que no lo haces. Cuando tú sabes que tú dedicabas un tiempo a buscar a Dios, pero ya tú no estás buscando a Dios. Entonces, tendrías que ver a qué tú le estás dedicando tiempo. Sí. Igual las amistades. Las amistades te llevan muchísimo a eso. Sí. Dime con quién tú andas y te diré quién eres realmente. O sea, las amistades influyen mucho en esa parte. Hay una parte que nosotros como que ignoramos mucho. No la ignoramos, perdón. Creo que la trabajamos mal. Que es la parte como de la prevención. Yo no quiero que yo soy un pastor de jóvenes y yo no quiero que mis jóvenes caigan en fornicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No anden solos, siempre anden vigilados. No sé, cualquier cosa, traten de evitar esto, aquello, esto, y yo me convierto como en un policía de la relación de ellos. Exacto. Que estoy vigilándolo continuamente. ¿Qué me di cuenta yo de eso? Que eso no funciona. Eso no sirve para nada. Eso es lo que sirve para privar a los jóvenes como de su libertad. Y eso levemente convierte al pastor en una especie de abusador espiritual. Porque al final del día, si ellos deciden hacer eso, ellos lo van a hacer como sea, ministro. Oíste, eso no lo va a parar a nadie. Lo hacen. Eso es una realidad. Y por eso la propuesta que yo siempre le daba a los jóvenes era que busca discernimiento. Sí, tú puedes tener dominio propio, pero es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que Satanás, Satanás es un enemigo paciente. Satanás se puede sentar 20 años y esperar tu caída. Tranquilo, él sabe, él sabe cuál es su destino. y que al final la realidad está en que no se basa como tú mencionas, en que el pastor tenga en la iglesia alguien que te va a asignar a cuando tú vayas a salir con tu novia o si quieres ver una película con la novia, que el pastor mande una hermana que vaya contigo. No se basa en eso. Sí. Al final, como tú dijiste, si se quiere cometer el hecho, se va a buscar la forma de cometerlo. Exactamente. Al final, es que tú le brindes a la gente o lo enseñes a mantener una relación pura e intacta con Dios. Exactamente. Esa es la garantía. La idea es cómo yo puedo hacer que tú te convenzas, cómo yo te puedo convencer de que no haga eso. No puedo. Lo único que puedo hacer es guiarte para que a través del Espíritu Santo tú tengas un espíritu de discernimiento porque eso es lo que a los jóvenes no le enseñan ni le hablan de eso. Exacto. A tener el discernimiento de qué consecuencias producen las decisiones las decisiones que yo tomo. O sea, cuando el joven entra en ese nivel de sabiduría, ¿qué dice? Me gusta mi novia, tiene un ministerio contundente, Samaya Sanda. Amén. Me gusta. Y ella también dice porque uno dice, uno lo ve desde que es del lado del hombre. Las mujeres son miren ministro. Miren ministro. Las mujeres dicen. Las mujeres no son fáciles. Entonces, estamos en esa situación. Yo necesito el discernimiento, el conocimiento para saber que si hago eso realmente me conviene hacer eso. ¿Cómo me voy a sentir? Que esos resultados me traen. Sí. Me voy a llenar de culpa. Si me voy a llenar, si voy a hacer eso y me voy a llenar de culpa, esa culpa va a destruir mi relación con Dios. esa culpa va a destruir la culpa que voy a sentir. Va a destruir mi relación con Dios. Conozco un joven que llegó nuevo a la iglesia que me mencionaba hace como una semana. Él me decía, le dije, cuéntame tu experiencia, qué te pasó en tu iglesia anterior. Y él me mencionaba que él tenía 23 años sin probar a Linda. ¿Cómo así? Cuidándose, cuidándose, guardándose. Creo que suena fue como probar a Linda. Linda puede ser una gente. No, no, no. Él tenía 23 años guardándose para el Señor. Ok. Él me comenta que cometió una infracción, se fue en rojo en el semáforo. Amén. Y se salió de la iglesia. Dijo que sintió tanta culpa que se marchó de la iglesia. O sea, él sintió que le había hecho un daño a Dios tan grande que no volvió jamás a la iglesia. Yo, en ese caso, te diría que depende de la iglesia en la que se congregara, pero tal vez no tomó una mala decisión. Te voy a decir por qué. Porque normalmente lo frecuente que se veía por lo menos antes era que si una persona cometía un pecado de esa magnitud en la congregación y digo magnitud por lo que la gente tiene en la cabeza porque todos los pecados tienen la misma magnitud. Exacto. Vamos para allá ahora. Sí, pero cuando la gente en la iglesia te agarra de quien forne ya es el pecado más grande del mundo. El pecado más fuerte. Tú puedes ser un ladronazo, tú puedes ser un mentiroso y ya, o que nadie te vea, tú puedes durar mucho en tu baño, tranquilo. Exacto. Pero si... Hableciencia y vinito. ¿Y por qué yo? Él se rió como fracasado. Tú superaste eso hace mucho. Tú puedes hacer todo eso, pero si fornica, ya tú eres la vergüenza. Exacto. Tú eres la vergüenza para todo el mundo. Eso, eso, y en un ambiente donde reina Jesús, eso no puede existir. No puede pasar. Eso no puede, eso no puede pasar. Feli, pero que tenemos pastores que cuentan su experiencia de que han sido ladrones. Sí. Hemos escuchado pastores hablar de que eran homosexuales. Sí. Y Dios los rescató y ahora son... Pastores. Entonces, ¿por qué los fornicarios no pueden salir de ahí? Sí. ¿Por qué los fornicarios no pueden ser perdonados por Dios? Sí. O sea, tal y como tú mencionabas, es un pecado igual. Sí. Y el que cae ahí puede ser restaurado por Dios. Y entendiendo la idea desde el punto de... Esto es profundo. Ay, ministro, esto es fuerte. Me agarro. Agárrate. Porque entendiendo la idea de fornicación desde la base bíblica más estricta, que desde el punto de vista más estricto de la Biblia, en esencia, fornicación es yo sostener relaciones sexuales a cambio de alguien por dinero. Nosotros vivimos en República Dominicana, ministro. En un país donde las relaciones amorosas se condicionan por la economía. Es positivo. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, una persona que me dice a mí, aún siendo mi esposa, está fuerte lo que estoy diciendo. Vamos a apagar los micrófonos. Aún siendo mi esposa, que si yo no le compro tal cosa, tal letra doméstica, si no le doy tanto para esto, tanto para aquello, ella me va a privar a mí de tener relaciones y que yo para tener relaciones con ella tengo que constantemente estar dándole dinero, ¿eso es fornicación? Sí. Efectivamente. Eso es prostitución moderna. ¿Eso es lo mismo? Y yo quisiera, Feli, hacer un paréntesis ahí ya que tú mencionas eso. Sí. Yo veía algunos versos en la Biblia y ahora yo haría un llamado a las parejas, a los casados. Sí. La Biblia habla de que la mujer no prive a su esposo del ministerio. Amén. Y que el esposo no prive a la mujer del ministerio. No siendo así, que el hombre o la mujer caigan en alguna tentación. Sí, sí. Sí, realmente eso es importante. Así que mujer, entregale hoy. Hoy es el día. Pero yo soy un estudioso de esos temas. Amén. Soy un estudioso empírico de esos temas porque carezco de la experiencia, lamentablemente. Carezco de mucha experiencia, pero soy un estudioso, ministro, muy profundo. Gloria a Dios. Y según mis estudios profundos, he llegado a la conclusión de que muchas veces cuando una mujer continuamente se niega a tener ese momento con su pareja, es porque no se siente satisfecha. Porque biológicamente y físicamente una mujer está diseñada para disfrutar más y para crear una dependencia mayor en la relación a través de las relaciones sexuales que el hombre. Entonces, si una mujer le dice a un hombre, hoy no te toca. O tiene de que una semana de que es porque ya, ministro, usted no le está haciendo nada. Ella está ahí y usted está ahí, pero ella no está sintiendo nada. Así que revise, ¿me entiendes? De los manuscritos profundos de las civilizaciones antiguas, lo que más que si yo quiero. Y averigua cómo usted va a regla esa situación ahí. Es fuerte, ministro, pero es real, pero es real. Es una realidad. Ahora bien, algo que también vemos en las escrituras en torno a la fornicación es que la depravación sexual hay una relación muy, muy fina, muy, muy intensa entre la depravación sexual en una sociedad y el deterioro de esa sociedad. Un asunto que no pone a pensar a todos. ¿Qué tan, para ti, mi hermano Josué, qué tan espiritual es el acto sexual? Realmente, a medida de todo lo que uno ha escuchado y lo que uno va aprendiendo, tú sabes que realmente eso de que al tú tener una relación sexual, quien está contigo te transmite cosas, espíritus, te pudiera decir. Sí. Eso básicamente es real. Yo he escuchado de personas que han tenido... Hay demonios que se transmiten en el acto... Se transmiten en el acto sexual. Está profundo eso. Por eso tú quizá te vas a encontrar en un asunto, como dicen la gente, no, eso fueron 10 minutos. Y la conocí en una discoteca, fueron 10 minutos. Sí. Y quizás tú, una persona muy estable emocionalmente, vas a llegar a la casa y vas a querer quitarle los cordones a los tenis y ahorcarte. Y tú, pero vas acá, pero yo nunca hubiese tenido estos pensamientos, estas ideas. ¿Qué habrá pasado? No sabiendo que quizás con la persona que tú estuviste es una persona totalmente inclinada a la depresión. ¡Wow! Eso es una realidad totalmente. Eso es fuerte, eso es profundo. Eso es muy profundo. Tú sabes que el tema de la religión de igual forma, ha sexualizado mucho el pecado, un tema que tenemos pendiente por ahí, vamos a traer un experto para que hable de eso. Y la idea de la mente en la gente en torno a la sexualidad, a tener relaciones, es muy oscura, muy pecaminosa, al punto de que, como te dije ahorita, a veces la gente recién casada está teniendo batalla y cumpliendo su deber y está sintiendo guerra. Que va a cometer un asesinato. Siente como una tensión, una cosa. Pero la realidad es que cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, el sexo tiene que ser uno de los actos más espirituales que puede existir. Exacto. Y que está muy ligado a la creación y a cómo se produce literalmente la realidad. Es decir, cuando Adán, cuando Adán es Adán en su plenitud, la semejanza exacta de Dios domina sobre toda la creación, pero está solo en el huerto. Lo que sucede con ese Adán es que Dios lo divide. Dios divide ese Adán, ¿verdad? A través de su cotilla, lo duerme, lo divide, como usted lo quiere entender. Lo divide hombre y mujer, crea y crea la mujer, ¿verdad? Ahí Dios crea a la mujer y en el acto sexual Dios dice que cuando esa gente están teniendo ese momento, ellos vuelven a ser uno, el Adán en su plenitud. El hombre y la mujer se vuelven la semejanza misma de Dios en ese momento. Ministro, eso me acaba de bajar ahora mismo. Es una ciencia. Es una ciencia muy profunda. Entonces, eso es tan poderoso. Esa unión es tan poderosa que es el único vehículo que puede usar Dios para traer almas a esta realidad, para traer vida a esta realidad, para traer otros seres humanos. ¿Qué otras cosas se pueden crear desde ahí? Muchísimas cosas porque porque en ese acto donde hay muchas emociones, muchos sentimientos, muchas cosas, hay un nivel de concentración en el acto que en un momento determinado el acto se convierte como una especie de meditación. Y por eso a veces tú escuchas canciones en torno al acto y tú ves como que hablan como cosas como tan como tan fantasiosa porque porque el acto te lleva a esos niveles. Tú entiendes, o sea, es un acto muy sublime, muy sagrado que la sociedad ha corrompido. La sociedad ha corrompido, las religiones lo han distorsionado, pero yo creo en una iglesia, en una generación de personas que vuelven a ser del sexo un acto sagrado. íntegro. Un acto íntegro, un acto sagrado porque hay una responsabilidad. Literalmente uno no lo ve así, pero hay una responsabilidad. No puede ser, mi hermano, coincidencia que en todas las sociedades que están en deterioro hay una hay un problema de 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 una sexualidad corrompida. Sí, sí, sí. O sea, hay una influencia espiritual ahí que como tú dices envenena a mucha gente y y destruye muchísima gente. Ok, caí. Mi hermano José, entiendo que Dios me está restaurando, entiendo que Dios me está ayudando, pero los hermanos de la iglesia no creen en mi restauración. ¿Cómo yo puedo manejar eso? Bueno, básicamente los hermanos de la iglesia no creen en mi restauración. Yo te diría que se puede tomar la decisión de cambiar de congregación. Ahora, lo que nunca hagas es apartarte por completo de la iglesia. Caíste, no te comprenden en la iglesia, no te aceptan en la iglesia, cambia de congregación. Sí. Pero no te apartes por completo de Dios. Nunca será la mejor decisión tú apartarte por completo de Dios. Sí. Al final de cuentas, tú te vas a enterar de que apartarte nunca te trajo ningún buen resultado. Sí. Y que apartarte no te causó ningún buen efecto. Al contrario, nunca avanzaste. Cuando te apartaste de lo que hiciste fue que estuviste retrocediendo. ¿Y cómo yo puedo manejar la situación de que, óyeme, sí, me pasó esto, estoy lleno de culpa? Más por la idea que me han puesto en la cabeza de que ese es el fracaso más grande que tú puedes tener ante Dios. Estoy lleno de culpa, estoy lleno de preocupación, estoy lleno de esa tiniebla, de esa caridad. Se me hace difícil orar porque yo me siento sucio ante Dios. Yo no soy digno como de leer la Biblia, no me puedo concentrar porque en mi mente estoy como pensando y estoy como reviviendo el momento y siento como como que es suciedad. Estoy agarrando la Biblia y reviviendo este momento. ¿Cómo yo puedo manejar una situación así? Yo te diría que conversar con una persona de mucha confianza y tú me dirías que no hay gente de confianza ahora. Ok, entonces le hacemos un llamado a los líderes. Cuando en tu congregación hay una persona que está pasando por este tipo de situación, esas no son las gente que se sientan en el último banco de atrás. ¿Por qué? No te diría que tú le vas a dar el micrófono para que dirija la oración o que le vas a dar el micrófono para que tome la parte del mensaje, pero yo te diría que esa es la persona que tú debes tener sentado en la fila de adelante y decirle, caíste, pero te vas a levantar. Y te amamos aquí igual. Te amamos aquí igual. Y entonces básicamente tú que fuiste el que caíste, debes de entender que ok, estás en el suelo, pero señores, Dios no es un asesino como mucha gente lo quiere vender. En el momento de tu caída, es cuando tú más tienes que acercarte a Dios. Sí. Y realmente expresarle con sinceridad lo que tú estás pasando. Caí, estoy en el suelo, no tengo fuerzas, pero necesito que tú me restaures. Es así. Es así. Dios mira el corazón de los sinceros. Así. Cuando tú estás en el suelo, pero reconoces que estás ahí y que Dios te puede levantar, Dios te puede levantar. Y de igual forma, yo pudiera hacerle un llamado a personas que tienen su casa, tienen ahí su casa, alquiler, están alquilados ahí. Hagamos un paréntesis ahí. Sí. Porque escucho mucho que se habla de los músicos. Los músicos están en pecado, los músicos están en batalla. Músicos, corten este pedacito aquí. Porque muchas veces los ministros que hablan de los músicos son los que tienen su casa ahí. Señores, pero tenemos ministros que tienen 23 años viviendo en un apartamento solo. Y no pueden dar una campaña en su barrio. Yo no tengo 23 años. No, ministros, no, pero un caso aparte. Tengo como cinco años. No, no, pero predicadores que no pueden dar una campaña en su barrio, porque tienen una enciclopedia llena. Sí, 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 que va a ser cristiana y no cristiana. Entonces, tú me entiendes, el testimonio, el nivel, y al final queremos vender una pantalla desde arriba que no es la realidad de lo que estamos viviendo. Sí. Hablamos de los músicos, hablamos de no sé cuántas cosas, los adoradores, pero el llamado es a que todo el mundo alinee su vida con Dios. Hay un pecado que la Biblia muestra que tiene peores consecuencias que la fornicación. Que la fornicación es como la venden y como y como y como y como es la Biblia también. que es la presunción, la presunción espiritual. ¿Cómo así, varón? Bueno, que la Biblia te enseña a que literalmente el profeta que actúa con presunción hablando de parte de Dios y lo que dice no es de parte de Dios, dice, enseña la escritura que ese profeta se le debe de quitar toda autoridad y es como una especie de destierro que se le hace a nivel moral es que ya que tú no tienes ningún tipo de autoridad que es como que te sacan de la sociedad, bro. Es una cosa tremenda. Eso pasa. Eso lo hacen con el que cae en fornicación, pero esa no es la indicación que te hacen que te da la Biblia con el que cae en fornicación. Ahora, con el profeta que actúa presunciosamente, sí. Y también es presunción cuando yo quiero mofarme en un altar y decir yo soy el más santo, yo soy el que yo no pego y los que fornican se van para el infierno y yo estoy y el celular vibrando de ahí con los mensajes. ¿Me entiendes? Y te mandan esos videitos de los que se borran. No, no se lo ve, no se lo ve. ¿Me entiendes? Y tú lleno de tantas cosas ocultas, el Dios del cielo te va a llamar cuenta por eso. Predicador, el Dios te está mirando. Sí, el Dios del cielo te va a llamar cuenta por tu presunción porque tú teniendo una condición maltratabas a los que tenían la misma condición que tú. Exacto. ¿Cómo Dios va a juzgar a una persona así? Tú nunca lo has pensado eso, menino. Es fuerte y gente yéndose de la iglesia porque lo único que escuchan es uno subido en el altar expresando lo mismo que tú dijiste. Sí. Dios te va a matar los adultos, los fornicarios y es una persona que se encuentra viviendo en ese mismo estado de vida. Eso es algo trágico. Eso es trágico. Eso es trágico que tenemos que ver. Lo que sí me gustaría que la gente y la audiencia se quedara con eso es que no existe ningún pecado. No existe ningún pecado que te pueda apartar de la presencia de Dios y de la gracia de Dios y menos esos pecados que son los más comunes porque tienen que ver con necesidades fisiológicas. Exacto. La mayoría de ellos ¿tú me entiendes? No te apartes. Caíste, te vas a levantar. O sea, ninguna caída puede ser final. Exacto. Hemos vendido una idea de fracaso que no existe, que no es parte de la iglesia porque toda la iglesia somos fracasados. Nuestra victoria nos la dio Jesús pero todos nosotros somos unos fracasados. Nuestra victoria es Jesús quien nos la da. No somos ni siquiera nosotros mismos. No tenemos esa potestad. Tenemos que ser más misericordiosos y más empáticos por la gente. Amén. Yo te diría realmente Félix que lo que tú mencionas es una realidad. Se pinta como una tragedia cuando una gente comete fornicación y por eso como yo te mencionaba ahorita mucha gente se va de la iglesia, mucha gente se fustra, luego de ahí no vuelve a ser el mismo. Sí. Pero básicamente esa gente cuando llegan donde uno lo que hay que hacer es levantarlo y motivarlos a que se levanten y salgan de ahí de la situación en donde se encuentran. Es así, es así. Te inspiramos, te motivamos a que ¿qué tú debes de hacer? Paso por paso, si lo pusiéramos paso por paso, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Diría yo, presentarte ante el Señor. Claro. Preséntate ante el Señor, tú tienes ese sentimiento de culpa que te estás consumiendo, dile Dios mío, líbrame de esta culpa, ayúdame. Y hacer cosas que fortalezcan tu vida espiritual. Claro que sí, date un ayunito. Exacto, un ayunito, retoma tu vida de oración, ese contacto con Dios. ¿Qué tanto influye el descuido ahí? El descuido, en tú llegar ahí, que era lo que querías decir ahorita, cuando hablabas de prevenir que uno llegue a ese tipo de momentos. El descuido, yo te diría que sería la razón inicial para tú cometer ese pecado. Porque básicamente, quizás tú has recibido muchas ofertas y tú las has rechazado porque estás pensando en qué puede pasar luego de ahí o estás pensando en cómo se puede sentir Dios luego de que tú cometas ese acto. Ahora, el día en que tú te descuides, el día en que tu relación con Dios se comienza a empañar, como te mencionaba ahorita, el día en que tu vida de oración ya no sea igual, tu búsqueda de Dios no sea igual, quizás vas a recibir la oferta, la oferta va a tocar tu puerta y tú vas a aceptar esa oferta que tanto tú rechazaste. Y en segundo lugar, yo digo, busca ayuda, pero es delicado en este tiempo y yo te lo preguntaría eso a ti porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, yo tengo un problema de algún hábito pecaminoso, voy y se lo digo al pastor, el pastor en ese momento era por mí, me fortalece, me da una palabra, pero el domingo... ¿Por qué hay hermanos que están... Tuvimos un caso aquí, reciente. El hermano. la semana pasada. Ya tú sabes. No, es fuerte, pero básicamente de la pregunta, mi respuesta sería, como te dije ahorita, el llamado aquí sería a los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia, todos tenemos debilidades. Sí. Te mentirías si no te digo que he tenido debilidades. Igual tú lo harías si me dirías a mí que no has tenido... Imposible, Benito. Debilidades. Yo soy un fleje, yo te he sostenido en la gracia. En la gracia. No, pero al final, todos en la vida hemos tenido debilidades. Ahora, el punto es reconocer esa parte cuando estamos con un micrófono en un altar. Es así. No pintarte como un superhéroe, sino que la gente sepa que lo único que necesita es tener una bonita y una buena relación con Jesús. Es así, es así. Y lo tercero que yo le puedo decir a la gente es que si tú entiendes que esa condición puede alejarte demasiado de Dios, pues, como dice la canción del exurdo, busca la forma de cerrar las puertas. Exacto. De conectar los switches que te conectan con ese tipo de cosas. Por ejemplo, Instagram no ayuda mucho. Las redes sociales es una distracción. ¿Tú entiendes? Te salen en el algoritmo cuestiones moviéndose, mujeres, cuestiones. No te metas con el teléfono al baño. No, mira como el camarógrafo se ríe porque sabe que el algoritmo de él dice que es lo que a él le gusta. Pero hay un botón, Instagram tiene un botón ahí que tú le dices no me interesa. No me interesa. Tú le das el botón, no me interesa. Te vuelve a aparecer, le da de nuevo, no me interesa. Y va a llegar un momento donde no te van a salir ese tipo de cosas. Exacto. Te van a salir los ríos de Picante Prodificante. Tremendo, mi hermanito. Ponemos las redes sociales de Josías aquí para que lo puedan seguir en las redes sociales. Esto es Picante Prodificante. Suscríbete a este canal, manténse activo a todo este contenido. Bendiciones.